Restaurante, roticería, las tinajas. Tenemos un estilo de tenedor libre en el cual disponemos de toda clase de parrillas, ensaladas y papas fritas. Nuestro menú también incluye postres y café. Horario laboral, jueves a martes de 11 a 15 horas y de 20 a 24 horas. Teléfono, 0291-455-2300. Restaurante, roticería, las tinajas. Donado 399, Bahía Blanca, Buenos Aires. ¡Gracias!